Pues oí tu palabra y creí en el que te envió Ya tengo vida eterna y no vengo a condenación De la muerte a la vida y pasado Hebreo yo soy Contigo crucé Como Abraham cruzó Hola amigos yo soy Emanuel Díaz del Ministerio del Remanente de la Fe Inteligente Estamos viendo nuestra serie Moadim, los tiempos establecidos de Adonai Y en esta ocasión vamos con la clase sobre Yom Kippur Este es el tercer video respecto de la enseñanza Y hablaremos sobre el cumplimiento profético del día de expiación En los días del tiempo final por medio de Yeshua Yeshua cumplirá Yom Kippur luego de su segunda venida Durante sus 10 días de ira en la tierra Donde masacrará a sus enemigos como un sacrificio de expiación Los ejércitos de esos que vayan contra la casa de Judá Dirigidos por el antimesías serán como los corderos Los cabritos, los carneros y los toros de Yom Kippur Primero debe entender usted que los escogidos pasan la tribulación Mateo 24.9 Yeshua dice Entonces los entregarán a tribulación y los matarán Y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros Y se aborrecerán unos a otros Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Y por el aumento de la violación de la Torah se enfriará el amor de muchos Pero el que persevere hasta el fin se salvará Y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra Habitada para testimonio a todas las naciones Y luego vendrá el fin Santiago 1.2 dice Hermanos míos tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia Mastenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales Sin que les falte cosa alguna Romano 5.3 dice Y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Isaías 43.1-2 dice Ahora así dice Yahvé, creador tuyo, oh Jacobi, formador tuyo, oh Israel No temas porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Por los ríos no te ahogarás Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti Es un grave error pensar que el pueblo de Adonai no pasaría tribulación Lo dije en videos anteriores Se nos ha enseñado a tenerle miedo al problema Se nos ha enseñado a tenerle miedo al dolor Cuando realmente lo que Adonai dice debes tenerle temor al que te puede hacer pasar Por todas esas cosas que es Adonai mismo Por eso él viene a salvarnos de la ira Viene a salvarnos de su propia ira por cierto Entonces no debemos tenerle temor al que mata el cuerpo Sino a aquel que puede hacernos daño en el fuego Que ese es Adonai Entonces él hará que pasemos la tribulación para un día venir a salvarnos Si a usted le enseñaron que la tribulación es algo a lo cual usted debe tenerle miedo Dice la escritura en Santiago Que debemos tenerlo como si fuera algo de gozo y de alegría Isaías nos dice que Adonai estará con nosotros en medio de todo ese problema Y Pablo dice que debemos gloriarnos en las tribulaciones Y sobre todo Yeshua dice que inmediatamente después de la tribulación vendrá por nosotros Mateo 24 29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días El sol se oscurecerá La luna no dará su resplandor Y las estrellas del cielo caerán Y las potencias de los cielos serán conmovidas Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre Viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos Desde un extremo del cielo hasta el otro Se fija como dice inmediatamente después de la tribulación Entonces porque a usted le enseñaron que vendrá antes por sus escogidos Para sacarlos de la tribulación En ningún lado dice eso Dice que seremos salvos de la ira No de la tribulación Romanos 5 9 Pues mucho más estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos de la ira Mateo 24 9 y verso 13 dice Entonces les entregarán a tribulación y les matarán Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre Más el que persevere hasta el fin Hasta el fin Este será salvo Y ya explicamos en otras enseñanzas Sobre todo en nuestro video sobre la terminología restaurada Que salvación tiene que ver con el día donde él viene a levantarnos De el problema que está el enemigo en contra de nosotros Él viene a salvarnos ese día Primera Tesalonicenses 1 10 dice Y para esperar del cielo a su hijo A quien resucitó de entre los muertos A Yeshua quien nos libra de la ira venidera También dice la palabra en primera Tesalonicenses 5 9 Que nosotros no somos puestos para ira Sino para alcanzar salvación Apocalipsis 19 11 dice Entonces vi el cielo abierto Y hay aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzga y pelea Sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía Sino él mismo Estaba vestido de una ropa teñida en sangre Y su nombre es la palabra de Elohim Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo Blanco y limpio le seguían en caballos blancos De su boca sale una espada aguda Para herir con ella las naciones Y él las regirá con vara de hierro Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira Del Elohim todopoderoso Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito Este nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores Si usted pone atención a esa imagen De la segunda venida de Yeshua Si usted es de los creyentes del rapto Que se lleva a los cristianos Y luego siete años después viene con todos los creyentes Atrás de él Entonces usted no ha leído bien la escritura Porque ahí no dice que vienen los creyentes con él Dice que vienen sus ejércitos Y sus ejércitos son sus ángeles Entonces la primera cosa que dice ahí Es que él viene en un caballo Y dice que él es fiel y es verdadero Y luego dice que viene vestido de una ropa Que está pintada por sangre ¿Por qué? Porque él viene a destruir a sus enemigos Y luego dice que de su boca sale una espada Que mata a sus enemigos Entonces se refiere que con su sola palabra Destruirá a todos los que están en contra suya Y pisará el lagar O sea el lugar donde aplanaban las uvas Para hacer el vino Dice del vino del furor Y de la ira del Elohim Todopoderoso Entonces él viene a hacer todo esto Dice una cosa más importante también en el verso 15 Que él viene a herir a las naciones Y a regir con vara de hierro Vara de hierro Significa que él no va a venir a tolerar Ningún tipo de rebelión De ninguna índole Y si usted dice Ah sí, significa que se van a levantar Para tratar de destruirlo No La rebelión tiene que ver con Desobedecer los mandamientos de Adonai Entonces Tenemos una enseñanza que se llama El problema del cristianismo Se la recomiendo demasiado Donde hablamos sobre realmente Que significa hacer tu propia voluntad Sobre el En contra de lo que es la voluntad de Adonai Entonces Hablamos sobre la desobediencia Y como la desobediencia es en sí Demoníaca Salida directamente de Satanás mismo Él viene entonces en Yom Kippur A desatar venganza Sobre todos sus enemigos Por lo que le han hecho a su pueblo Y está establecido en la palabra Dice la palabra en Apocalipsis 6-9 Cuando abrió el quinto sello Vi bajo el altar Las almas de los que habían sido muertos Por causa de la palabra de Elohim Y por el testimonio que tenían Y clamaban a gran voz Diciendo ¿Hasta cuándo Señor Santo y Verdadero No juzgas y vengas nuestra sangre De los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas Y se les dijo que descansasen Todavía un poco tiempo Hasta que se completara El número de sus consiervos Y sus hermanos Que también habían de ser muertos como ellos Quiero explicarle una cosa importante Apocalipsis no es un libro Que está en orden cronológico Entonces no podemos decir De primero a fin De principio a fin Todas las cosas suceden así Hay ciertas cosas que están saltadas Entonces necesitamos nosotros Entender correctamente La interpretación del libro De Apocalipsis Después de que los mártires Claman por venganza Se desata la ira del Cordero Apocalipsis 6.12 dice Miré cuando abrió el sexto sello Y decían a los montes Y decían a los montes Y a las peñas Caigan sobre nosotros Y escóndanos del rostro De aquel que está sentado Sobre el trono Y la ira del Cordero Porque el gran día De su ira ha llegado Y quien podrá sostenerse en pie Apocalipsis 19.17 Y vi a un ángel Que estaba en pie en el sol Y clamó a gran voz Diciendo a todas las aves Que vuelan en medio del cielo Vengan y congreguense A la gran cena de Elohim Para que coman carnes De reyes y de capitanes Carnes de fuertes Carnes de caballos Y de sus jinetes Carnes de todos Libres y esclavos Pequeños y grandes Y vi a la bestia Y a los reyes de la tierra Y a sus ejércitos Reunidos para guerrear Contra el que montaba el caballo Y contra su ejército Y la bestia fue apresada Y con ella el falso profeta Que había hecho delante de ella Las señales con las cuales Había engañado Los que recibieron La marca de la bestia Y habían adorado su imagen Y estos dos fueron lanzados Vivos dentro de un lago De fuego ardiente Con azufre Y los demás fueron muertos Con la espada Que salía de la boca Del que montaba el caballo Y todas las aves Se saciaron de las carnes De ellos Isaías 34.6 La espada de Adonai Está bañada en sangre En la sangre de cabras De corderos Cubierta hasta de grasa De la grasa De los riñones de carneros Porque Adonai celebra Un sacrificio en Bosra Y una gran matanza En la tierra de Dom Y con ellos caerán Los búfalos Los terneros Y los toros Su tierra quedará Empapada en sangre Y su polvo Se llenará de grasa Porque el Señor Celebra un día Un día de venganza Un año de desagravio Para defender la causa De Sion Ezequiel 39.17 En cuanto a ti Hijo de hombre Así dice Adonai Di a toda clase De ave Y a toda bestia Del campo Congréguense Y vengan Júntense de todas partes El sacrificio Que voy a preparar Para ustedes Un gran sacrificio Sobre los montes De Israel Y comerán carne Y beberán sangre Comerán carne De poderosos Y beberán sangre De príncipes de la tierra Como si fueran Carneros Corderos Machos cabríos Y toros Engordados Todos en bazán Comerán grosura Hasta que se arten Y beberán sangre Hasta que se embriaguen Del sacrificio Que he preparado Para ustedes Se hartarán a mi mesa De caballos Y jinetes De poderosos Y de todos los hombres De guerra Declara Adonai Elohim Deuteronomio 32.40 Ciertamente alzo A los cielos Mi mano Y digo Como que vivo Yo para siempre Cuando afile mi espada Flameante Y mi mano Empuñe la justicia Me vengaré De mis adversarios Y daré el pago A los que me aborrecen Embriagaré mis saetas Con sangre Y mi espada Se hartará de carne De sangre De muertos Y cautivos De los jefes De larga cabellera Del enemigo Regocíjense naciones Con su pueblo Porque él Vengará la sangre De sus siervos Traerá venganza Sobre sus adversarios Y hará expiación Por su tierra Y por su pueblo Él viene a destruir Totalmente A sus enemigos Totalmente Acabar con ellos Han sido Miles de años De oprobio Miles de años De rebelión Miles de años De destruir A su pueblo Y es el día De su venganza Y estos 10 días De ira Son horribles Dice la palabra Que el Yeshua Vendrá a aplastar A sus enemigos Isaías 63 ¿Quién es este Que viene de Edom De Bozra Con vestiduras De colores brillantes Este majestuoso En su ropaje Que marcha En la plenitud De su fuerza Soy yo Que hablo En justicia Poderoso Para salvar ¿Por qué Es rojo Tu ropaje Y tus vestiduras Como las del que pisa El agar Le pregunta El agar Lo he pisado Yo solo Dice Adonai De los pueblos Ningún hombre Estaba conmigo Los pisé En mi ira Y los oye En mi furor Su sangre salpicó Mis vestiduras Y manché Todo mi ropaje Porque el día De la venganza Estaba en mi corazón Y el año De mi redención Había llegado Miré Y no había Quien ayudara Me asombré De que no hubiera Quien apoyara Entonces me salvó Mi brazo Y fue mi furor El que me sostuvo Pisoteé Los pueblos En mi ira Los embriagué En mi furor Y derramé Su sangre por tierra Apocalipsis 14 14 Miré Y apareció Una nube blanca Sobre la cual Estaba sentado Alguien semejante Al hijo del hombre En la cabeza Tenía una corona De oro Y en la mano Una hoz Afilada Entonces salió Del templo Otro ángel Y le gritó Al que estaba Sentado en la nube Mete la hoz Y recoge la cosecha Ya es tiempo De cegar Pues la cosecha De la tierra Está madura Así que El que estaba Sentado Sobre la nube Pasó la hoz Y la tierra Fue cosechada Del templo Que está en el cielo Salió otro ángel Que también llevaba Una hoz Afilada Del altar Salió otro ángel Que tenía autoridad Sobre el fuego Y le gritó Al que llevaba La hoz Afilada Mete tu hoz Y corta Los racimos Del viñedo De la tierra Porque sus uvas Ya están maduras El ángel El ángel Pasó la hoz Sobre la tierra Recogió las uvas Y las echó En el gran lagar De la ira De Elohim Las uvas Fueron exprimidas Fuera de la ciudad Y del lagar Salió sangre La cual llegó Hasta los frenos De los caballos En una extensión De 300 kilómetros 300 kilómetros Hasta casi 2 metros De altura hermano De sangre Es lo que va a venir A ser Yeshua De sus enemigos Cuando él venga A desatar su ira Después de su segunda venida Y esos nada más Son sus enemigos directos Los ejércitos De la bestia Por ejemplo Pero Si usted vio El video que tenemos Sobre el cumplimiento Profético de Yom Teruah Ya Ya sabrá Que no nada más Los enemigos Directos de Adonai Van a venir A ser destruidos Pero también Los que No obedecían Sus mandamientos Ponga mucha atención Mateo 24 29 al 31 E inmediatamente Después de la tribulación De aquellos días El sol se oscurecerá Y la luna No dará su resplandor Y las estrellas Caerán del cielo Y las potencias De los cielos Serán conmovidas Entonces aparecerá La señal del hijo Del hombre en el cielo Y entonces lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán al hijo Del hombre Viniendo sobre las nubes Del cielo Con poder Y gran gloria Y enviará A sus ángeles Con gran voz de trompeta Y juntarán A sus escogidos De los cuatro vientos Desde un extremo Del cielo Hasta el otro Mateo 24 32 al 42 De la higuera Aprendan la parábola Cuando ya su rama Está tierna Y brotan las hojas Saben que el verano Está cerca Así también ustedes Cuando vean Todas estas cosas Conozcan que está cerca A las puertas De cierto les digo Que no pasará Esta generación Hasta que todo esto Acontezca El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Pero el día Y la hora Nadie sabe Ni aun los ángeles De los cielos Sino solo mi padre Más como en los días De Noé Así será la venida Del hijo del hombre Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dándose en casamiento Hasta el día Que Noé Entró en el arca Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así será también La venida Del hijo del hombre Entonces estarán dos En el campo El uno será tomado Y el otro será dejado Dos mujeres estarán Moliendo en un molino La una será tomada Y la otra será dejada Velen pues Porque no saben A que hora Ha de venir Su señor Yeshua volverá En Yom Teruah Yeshua volverá El primero Del mes séptimo Y vimos ahí En Mateo 24 29 Que dice que vendrá Inmediatamente Después de la tribulación Ok Entonces tengan En cuenta eso Y dice que mandará Sus ángeles Por sus escogidos Y los va a traer con él Entonces Lo que nos concierne En este momento Es comprender Que eso sucede Primero ¿Está bien? Viene él Y se lleva A sus escogidos Entonces Después de que él Viene Y levanta Sus escogidos Con él Pasa algo muy extraño En lo que Yeshua Está explicando Porque él dice Aprendan de la higuera Cuando ustedes vean Que está pasando Esa cosa Delante de ustedes Cuando ustedes miren Que Yeshua vuelve Y se está llevando A sus escogidos Si ustedes lo ven Eso Entonces Está dando por entendido Si tú estás viendo Que está pasando Tal cosa Tú no estás Siendo levantado Ok Tenga muy en cuenta eso Dice Si tú llegas a ver Que él viene Y se lleva A sus escogidos Entonces Sabe Que él mismo Está muy cerca De venir Por ti también Tal vez a usted No le habían predicado Esto Pero es donde Yo quiero que usted Ponga mucha atención Porque dice Sabe Que está muy cerca A las puertas Dices Oye Pero Yo soy Un O sea Yo no me iba A ir con él Te dice Si tú ves Que él viene Y manda Sus ángeles Y se lleva A sus escogidos Entonces tú No te fuiste Con él Entonces sabe Que él vendrá Por ti Pero por qué Dice que vendrá Por ti Porque si tú Te quedas Cuando él venga Él viene A destruir A sus enemigos Él viene A hacer ciertas Cosas muy particulares Él viene Y él se enfoca En destruir A sus enemigos Pero manda Sus ángeles Por sus escogidos Para que se queden Con él Y los resguarda Los cuida De la ira Que desatará Sobre sus enemigos Y ya viste Hace un rato Lo que va a pasar Que sangre Hasta dos metros De altura Con trescientos kilómetros Por lo menos Es un desastre Lo que viene a hacer Con todos sus enemigos Pero también No solo viene Por los que son Sus directos enemigos Que vienen a tratar De destruir A su pueblo Pero también vendrá Por los que No Fueron sus enemigos Jurados Pero que tampoco Guardaban sus mandamientos Noé Y esos son Los que van a ver A las personas Yéndose Y que tienen Tienen que tener Mucho cuidado Con lo que va a pasar Después Porque dice Entonces Va a ser En ese momento Será Como en los días De Noé Los días De Noé Empiezan En el momento En el cual El hijo del hombre Regresa Cuando el hijo del hombre Regresa Dice Entonces será Como en los días De Noé Donde la gente Hacía lo que quería Hasta que Noé Se metió en el arca Dice Así de la misma manera Toda la gente Hará lo que quiera Hasta que el hijo del hombre Se lleve Y resguarde A su pueblo Así como Noé Fue resguardado En el arca Él resguardará A su pueblo Dice Y entonces Será como en los días De Noé Porque así como La gente No le hizo caso Hasta que entró En el arca Y llegó el diluvio La gente Va a empezar A clamar Porque los dejen Entrar al reposo Igual que a los que se fueron Hasta que vea Que se están yendo Todos Dice Y entonces Entonces Cuando Hayas visto Que se fueron Y clames Para que te dejen Irte Tú también Y no te puedas ir Entonces Uno será tomado Y uno será dejado Dices Pero No se supone Que ya uno se fue tomado Y yo me quedé No, no, no Se fueron Esos Los creyentes Los salvos Los escogidos Ya se fueron Si tú llegaste A ver tal cosa Hermano Ten mucho miedo Y clama Por misericordia Por causa De que entonces Si Vendrá Alguien más Por ti Y entonces Uno será tomado Y el otro Será dejado Y antes te habían enseñado Clama para que tú seas tomado Y que no seas dejado Porque estarán dos mujeres Allá Moliendo en el molino Y clamabas con miedo Y clamabas con miedo De que Ay no Me voy a quedar Y te enseñaban Las películas Y mirabas como desaparecía La gente Y decías Yo me voy a quedar Y hermano Para Para ese momento Vas a clamar Por no irte Porque ya se fueron Los escogidos Ahora solamente Se quedaron Los enemigos De Adonai Y los que no se creían Enemigos Pero que no guardaban Sus mandamientos Y esos que no guardan Sus mandamientos Todavía tienen Una última oportunidad De arrepentimiento Y esa es Si Adonai decide Dejarlos Porque si él Viene por ti Y te lleva Te va a llevar A un lugar Donde no te gusta Va a venir A destruirte Quiero que veas Quienes son Los seres Que él enviará Para destruir Y llevarse A esa que está En el molino Y a esos que están Dormidos Y vas a clamar Porque no te lleven A ti Joel 2.1 Toquen Trompetención Suena en alarma En mi santo monte Tiemblen todos Los habitantes De la tierra Porque viene El día de Adonai Porque está cercano Día de tinieblas Y lobreguez Día nublado Y de densa oscuridad Como aurora Sobre los montes Extiende un pueblo Grande y poderoso Nunca ha habido Nada semejante A él Ni tampoco lo habrá Después de muchos Años Por muchas generaciones Delante de él Se consume el fuego Y detrás de él Abraza la llama Como el huerto De Adonai Es la tierra Delante de él Y detrás de él Como un desierto Asolado Y de él Nada escapa Como aspecto De caballos Es su aspecto Como corceles De guerra Así corren Como estrépito De carros Saltan sobre Las cumbres De los montes Como el crepitar De la llama De fuego Que consume La hojarasca Como pueblo Poderoso Dispuesto Para la batalla Joel 2 6 Ante él Ante ese pueblo Tiemblan los pueblos Palidecen los rostros Como valientes Corren Como soldados Escalan la muralla Cada uno Marcha por su camino No se desvían De sus sendas No se aprietan Uno contra otro Cada cual Marcha por su calzada Y cuando irrumpen Por las defensas No rompen filas Se lanzan Sobre la ciudad Corren por la muralla Suben a las casas Entran por las ventanas Como ladrones La escritura dice Que él vendrá Como ladrón Solamente por los Que no se prepararon A los que si Somos preparados El día no nos va A agarrar Como un ladrón Si quieres saber más Mire el video Sobre Yom Teruah Ante ellos Tiembla la tierra Se estremecen los cielos El sol y la luna Se oscurecen Y las estrellas Pierden su resplandor Adonai da su voz Delante de su ejército Porque Adonai los mandó Porque es inmenso Su campamento Porque poderoso Es él Que ejecuta su palabra Grande y terrible Es en verdad El día de Adonai ¿Quién podrá soportarlo? Joel 2 12 A una hora Declara Adonai Vuelvan a mí De todo su corazón Con ayuno Llanto y lamento Es decir Hagan Lo que sería En Yom Kippur Rasguen su corazón Y no sus vestidos Vuelvan ahora Adonai su Elohim Porque él es compasivo Y clemente Lento para la ira Abundante en misericordia Y se arrepiente De infringir el mal ¿Quién sabe Si volverá Y se apiadará Y dejar atrás Y bendición Es decir Ofrenda de cereal Y libación Para Adonai Su Elohim Toquen trompetención Promulguen ayuno Porque es Yom Kippur Esto va a pasar En el tiempo de Yom Kippur Convoquen asamblea Reúnan al pueblo Santifiquen la asamblea Congreguen los ancianos Reúnan a los pequeños Y a los niños de pecho Salga el novio De su aposento Y la novia de su alcoba Joel 2 17 Entre el pórtico Y el altar Lloren los sacerdotes Ministros de Adonai Y digan Perdona Adonai A tu pueblo Y no entregues tu heredad A lo propio A la burla Entre las naciones ¿Por qué han de decir Entre los pueblos Donde está tu Elohim? Es decir Adonai todavía En ese momento Está dando Una última oportunidad De arrepentimiento Para todo aquel Que no se ha llevado El que es tomado Va a ir a ser destruido Pero Si tú no eres tomado Adonai te dice Hey Humíllate Yo todavía te puedo perdonar A mí me duele Desatar mi ira Sobre ti Humíllate Y después de esto Yeshua hará un juicio Antes de que venga El milenio Joel 3 11 dice Apresúranse Y vengan Naciones todas De alrededor Y reúnanse allí Haz descender O Adonai A tus valientes Despiértense Y suban las naciones Al valle de Josafat Porque allí Me sentaré A juzgar A todas las naciones De alrededor Metan la voz Que la miesa está madura Mengan Pisen Que el lagar está lleno Las tinajas rebosan Porque grande es su maldad Multitudes Multitudes En el valle de la decisión Porque cerca está El día de Adonai En el valle de la decisión El sol y la luna Se oscurecen Y las estrellas Pierden su resplandor Adonai ruge Desde Sion Y desde Jerusalén Da su voz Y tiemblan los cielos Y la tierra Pero Adonai Es refugio Para su pueblo Y fortaleza Para los hijos de Israel Entonces sabrán Que yo soy Adonai Su Elohim Que habito en Sion Mi santo monte Y Jerusalén será santa Y los extranjeros No pasarán más por ella Mateo 25 31 dice Cuando el hijo del hombre Venga en su gloria Acompañado por todos Sus ángeles Se santará En su trono glorioso Y todas las naciones Se reunirán En la asamblea Y separará a la gente Los unos de los otros Como un pastor Separa a las ovejas De los machos cabríos Las ovejas Las pondrá a su mano derecha Y a los machos cabríos A la izquierda Mateo 25 34 dice Entonces El rey le dirá A aquellos a su derecha Vengan ustedes A quienes mi padre Ha bendecido Tomen su herencia El reino preparado Para ustedes Desde la fundación Del mundo Pues tuve hambre Y me dieron de comer Tuve sed Y me dieron algo De beber Fui extranjero Y me acogieron Como huésped Necesité ropa Y me la dieron Estuve enfermo Y me cuidaron Estuve en prisión Y me visitaron Mateo 25 37 dice Entonces Los que han guardado La Torah Responderán Adón ¿Cuándo te vimos Con hambre Y te dimos de comer O con sed Y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos Como extranjero Y te hicimos nuestro huésped O necesitando ropa Y te la dimos? ¿Cuándo te vimos Enfermo O en prisión Y te visitamos? Y el rey les dirá Si, les aseguro Que cada vez Que hicieron estas cosas Por uno de los menos Importantes De estos hermanos míos Para mí Las hicieron Mateo 25 41 Después también Hablará a aquellos A su izquierda Diciendo Apártense de mí Ustedes que no guardan La Torah Váyanse al fuego Preparado para Satanás Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me dieron de comer Sediento Y no me dieron Nada de beber Extranjero fui Y no me dieron bienvenida Necesitando ropa Y no me la dieron Enfermo Y en prisión Y no me visitaron Mateo 25 44 Entonces ellos También responderán Señor Cuando te vimos Con hambre Sediento Extranjero Necesitando ropa Enfermo O en prisión Y no te cuidamos Y el responderá Si, les aseguro Cada vez Que rehusaron Hacerlo Por los menos Importantes De esta gente Rehusaron Hacerlo Por mí Ustedes Regresores De la Torah Guardar Guardar los mandamientos De Adonai No es cuestión De ser judío O querer hacerse judío No es cuestión De hacer algo legalista Es cuestión De que es lo que Adonai establece Para los que somos Su pueblo Si usted No quiere guardar Los mandamientos Porque dice Eso no es para mí Es demasiadas cosas Que quieren hacer Esto Se quieren volver A la maldición De la ley Hermano Créame Ni siquiera sabe Lo que está usted diciendo Esa frase De la maldición De la ley Está sacada De contexto No está diciendo Que la Torah Es la maldición No te está diciendo Que la ley Es maldita Sino que la Torah De Adonai Tiene maldición Para quien no la guarda Cuando dice La escritura De Yeshua Vino a quitarnos De la maldición De la ley No te está diciendo Que nos quitó La ley Nos está diciendo Que las maldiciones De la ley Que vienen Para quien no guarda La Torah Es decir Para los pecadores Se las llevó Él al madero Pero si nosotros No sabemos nada Porque no leemos Nunca entenderíamos nada Pero si usted Quiere Que un día Yeshua Le diga a usted No te conozco Pues adelante Siga igual Pero si usted Sabe que Yeshua Va a venir a hablarle Y le va a decir Que no le conoce Porque no guarda Sus mandamientos No le gustaría a usted Que todo lo contrario Suceda Porque Yeshua Dijo en Juan Capítulo 10 Que sus ovejas Conocen su voz Y él las conoce Y las llama por nombre Y sus ovejas Son las que guardan Sus mandamientos Que hermoso sería Que en lugar de decirnos No te conozco Nos diga que somos Sus ovejas Y que por nombre Hasta nos llame Y nos diga Entra En mi reposo En conclusión Isaías 27 1 dice Aquel día Adonai castigará Con su espada Feroz Grande y poderosa A Leviatán Serpiente huidiza A Leviatán Serpiente tortuosa Y matará al dragón Que vive en el mar Contendiste con él Desterrándolo Y expulsándolo Con su soplo violento Lo echó en el día Del viento solano Así pues Con esto La iniquidad De Jacob Será perdonada Y este será Todo el fruto Del perdón De su pecado Cuando haga todas Las piedras Del altar Como piedras De cal Pulverizadas Cuando no estén En pie Las aceras Y los altares De incienso Apocalipsis 11 15 Dice El séptimo ángel Tocó la trompeta Y hubo grandes voces En el cielo Que decían Los reinos del mundo Han venido a ser De nuestro Adón Y de su Mesías Y él reinará Por los siglos De los siglos Y los 24 ancianos Que estaban sentados Delante de Elohim En sus tronos Se postraron Sobre sus rostros Y adoraron a Elohim Diciendo Te damos gracias Adonai Elohim Todopoderoso El que eres Y el que eras Y el que has de venir Porque has tomado Tu gran poder Y has reinado Y se airaron Las naciones Y tu ira Ha venido Y el tiempo Y de dar galardón A tus siervos Los profetas A los santos Y a los que temen Tu nombre A los pequeños Y a los grandes Y de destruir A los que destruyen La tierra Y el templo De Elohim Fue abierto En el cielo Y el arca De su pacto Se veía En el templo Y hubo relámpagos Voces Truenos Un terremoto Y grande granizo Y por último Mateo 10 28 dice No le teman A los que matan El cuerpo Mas el alma No la pueden matar Teman más bien Al que puede destruir El alma Y el cuerpo En el infierno No se deje llevar Por lo que le dicen Los demás Obedezca A los mandamientos De Adonai Muchas gracias Por haber visto Este video Es mi anhelo En Adonai Que usted Sea edificado Y transformado Por el poder De la palabra Igual como yo Lo soy Diariamente Le invito Le invito a que le de Like Que lo comparta Con sus amigos Que deje un comentario Que me agregue En mis redes sociales Que vea Los otros videos Que tenemos De enseñanzas Y de alabanzas Que se suscriba Por favor Para que lleguemos A más personas Y que nos active La campanita De notificaciones Para que no se pierda Ninguno de los próximos videos Que haremos Mi nombre es Emanuel Díaz Del ministerio El remanente Una fe inteligente Y deseo que Yahvé Le bendiga Y le guarde Shalom Y le guarde